Hola, 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 ¿cómo andan? Yo soy Ezeconseik, bienvenidos a un nuevo video y hoy es Desafío a Tres Palos vs. Mauro Abogado Camauro nos firmó su short usado y bueno, si quieren participar para ganar este short tienen que darle gusto al video, suscribirse y seguirnos en nuestros Instagram que se los dejamos por acá Bueno, bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, 50 puntos, ya empezaste muy bien A ver yo Te la comas muy bien la pelota, ¿no? Te la comas linda Tienen que buscar lugar Ahí buscar bien, ¿no? A ver, segundo tiro Y bueno, no pasa nada, el primero, uh, mira, si se iba de vuelta no sé qué pasaba, esa no, no pasa nunca, ¿eh? que venga de vuelta, capaz te la contábamos A ver si puedo empezar a descontar, estuve cerquita Ah, bueno Mauro, el último, a ver, te tengo fe, igual ya, ya empezaste con 50, ya le pegaste, a ver, vamos al mono A ver qué pasa Ah, de casualidad, ¿eh? A ver mi último, igual bueno, vos también ya le pegaste, yo por lo menos le quiero pegar Igual te pasó muy cerca, ¿eh? a ver No quiere, no me quiso entrar Sí, qué sé A la cámara, casi, eh A ver, yo voy a intentar más del medio Voy a ver primero con esa, a ver qué pasa ¿El mismo? Sí, sí, la verdad es que te pasó al lado Pasó cerca Pasó muy cerquita Y ahí faltó un poco de altura, pero igual la dirección está bien, falta la altura Igual te sigo en esto, este es complicadísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Este es complicado en serio, no le pega a nadie Este es complicado en serio, mirá Y yo digo que capaz que viene Messi y no sé si lo hace, ¿eh? Este es complicado de verdad Bueno, a ver mi segundo, yo creo que voy a intentar buscar el mismo, ¿eh? Porque no anduve tan cerca, pero al menos no anduve tan mal Vamos a ver Es medio más complicado para mí Sí, la verdad es que, sí, a ver, te voy a hacer caso, voy a buscar más... Voy a intentar de acá, a ver, a ver si busco un poco más de dirección Me falta que baje Bueno, a ver Mauro, el último Es muy difícil, te digo, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil Es muy difícil Fica fuerte, vamos Vale, vale, vale Puede ser por arriba, por abajo Sí, todo, todo, todo Por donde quieras, sería el peor contra el video que vaya por ahí, también vale Lo que vos quieras Si, todo, 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 por donde quieras, si quieres pegar con tres dedos que vayas por ahí, también vale, lo que vos quieras. Mirá, impecable, el super kill, muy bien. Esos fueron 30 puntos más, estás en 80 puntos. Yo, hasta el momento, no le pega nada, así que, por suerte, al menos, tenés la suerte de que no te estoy bajando nada. Después le pega el arco de cabeza, te digo, pero de cabeza que le pega el arco, eh. Era, oye, pero se lo dije antes, era obvio que le pega el arco. Pero el segundo intento, estás en 80 puntos ahora porque le diste el segundo. Yo diría que busques de vuelta por arriba, te pegaste muy bien así. Y el tema es ese juego, cuando es para arriba, lo único malo es cuando picas, es que ya se acabó todo cuando picas. Ojo. No, te puedo creer. La verdad, hoy no se me está dando, eh. La idea es que no se das que vas a hacer. Bueno, a ver, tu último tiro en el desafío. Estás en 80. Mirá, yo creo que si le tirás al último, le vas a pegar. Pero bueno, es muy agarriado lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, a ver, jugatela el que vos quieras. Ah, lastim. Es muy complicado que tome igual bien la comba, eh, porque... O toma bien o se va. No hay un punto medio acá. Bueno, a ver, mi último. Voy a intentar a ver si puedo bajar algo, eh. A ver, un palo tuve encima. ¿Cómo ha jugado? ¿Último? A ver, a ver, a ver. No, serio. Eso, para mí, Bel, fue el viento, eh. No es que excusa, pero yo te digo que si no fue el viento... Bueno, Mauro, llegó el final del desafío de tres palos para vos. 80 puntos, buen puntaje. Anduviste bien en los arquitos, anduviste bien en el travesaño. La campana, te digo, se complica siempre. No te quedes con eso porque se complica siempre, eh. Y bueno, ahora lo que estaría bueno es que veamos a quién querés desafiar. Para que compita contra vos. Sí, voy a buscar de acá, de dos del club. El equipo del club. Claro, estaría bueno a ver en las concentraciones. Se ponen a ver cómo le fue a cada uno. Me gustaría, bueno, Marcos Díaz. Marcos Díaz. Reduzundo. Perfecto. Y Pablo Álvarez. Y Pablo Álvarez. Bueno, buenísimo. Hacemos entonces contra Marcos Díaz y contra Pablo Álvarez. Así que bueno, Mauro, muchísimas gracias por el short, por el detalle y por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.